Por otro lado, la vivienda, los desarrollos internacionales, fue director gerente de Vivimos. Os presento las primeras jornadas de urbanismo y EMSULE que se organizan en el Ayuntamiento de Leganés. Y bueno, pues un poco la característica de estas jornadas o lo que perseguimos con estas jornadas es la interrelación de todos los agentes vinculados al sector de la promoción de suelo, de la promoción de viviendas, de la promoción de los sectores industriales, pues para que todo el mundo pueda aportar sus ideas, sus conclusiones, sus penas, sus alegrías, de tal manera que podamos sacar unas ideas positivas para nuestro municipio. Se está haciendo un 88% de vivienda protegida en todos los consorcios urbanísticos y tenemos más de 90.000 viviendas que hemos puesto a disposición, ejecutadas, terminadas y demás, de los ciudadanos en la Comunidad de Madrid a través de los consorcios urbanísticos. Queremos resaltar la labor de EMSULE dentro de lo que es el Ayuntamiento de Leganés o del municipio de Leganés porque creo que es una empresa que demuestra que las empresas públicas bien dirigidas pueden ser muy útiles para el municipio y más en estos momentos, como se está explicando en las ponencias, de crisis, que es un instrumento para intentar revalorizar y transformar un producto bruto que tienen los ayuntamientos, que son los suelos. Esos suelos, sin nada encima, no valen absolutamente nada. Evidentemente hay que ponerlos en valor. Ese instrumento puede ser EMSULE. Lo que no hay que confundir es el alcanzar la eficiencia y la eficacia en el sector público con simplemente eliminar empresas públicas. Es decir, lo que tenemos que hacer es tener un sector público más eficaz y más eficiente y las empresas públicas, en la medida en que sean eficientes y eficaces para la administración pública, seguirán estando. No conseguimos alcanzar una mayor eficacia simple y llanamente eliminando una entidad como una empresa pública. Lo que no podemos hacer es proyectos que generen nada más que gasto y no tener unos proyectos que generen recursos económicos que hagan sostenible la empresa pública. Por eso creo que puede ser un instrumento muy útil, bien gestionado y en eso estamos el equipo de gobierno actual, obviamente. Además, creo que se ha demostrado a lo largo de la historia de la empresa pues un poco la unidad apartando lo que es la política dentro de esta empresa municipal. Es verdad que el mercado en los últimos años está un poco parado pero es verdad que también ahora se empieza a ver un poco la luz al final del túnel. No en vano, aquí en Leganés, por poner un ejemplo, hay dos empresas bastante importantes que se van a instalar en breve gracias a las medidas estas que hemos aprobado de proyectos de alcance regional.